Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Venga, ratilla. Un virus. El instinto de supervivencia supera a la inteligencia. La humanidad jamás ha conseguido derrotar a un virus. ¿Entonces el libro se equivoca? Se equivoca. ¡Coño! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Coño! ¡Fuera! ¡Quítate en medio! Es como en Train to Busan. Son zombies. ¿Cómo va a haber zombies en el instinto? ¿Y que esto fue una peli? Un virus. El humano infectado siente un miedo extremo que lo lleva a atacar para poder sobrevivir. Antes que morir sin un humano, sobrevivirías siendo un monstruo. ¡Mierda! Van a morir todos. No te hagas muchas ilusiones. No te hagas muchas ilusiones. Ayudadnos, por favor. Lo siento. Mi hija me está esperando. ¡Parte prisa! ¡Tenere! ¡Corra! ¡Pírsele! ¡Pírsele! ¡Te voy a matar! Agárrame fuerte. No te sueltes. Ya estará aquí.